¡Arranca! 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 ¡Chamacos! ¡Estamos vivos solo por hoy! ¡Estamos vivos solo por hoy! ¡Es miércoles 26 de febrero y me cae que hoy con el permiso de todos ustedes maldigo a la calaca que nos anda dejando sin alegrías! ¡Aquí! ¡En esta tierra! ¡En Cancún! ¡Ahí en la playa! ¡Falleció Paco de Lucía a los 66 años! Aparentemente debido a un infarto. Paco de Lucía fue un innovador con la guitarra, un mago mezclo el flamenco con el jazz con el blues, con la música hindú, con la salsa, la bosa nova la música árabe, también contribuyó a esparcir las fronteras entre la música culta y la popular con históricos registros en el teatro real. ¡Ganó el premio Príncipe de Asturias, donde le reconocieron su honradez interpretativa! Su capacidad de trascender fronteras y estilos que le convirtieron en un músico de dimensión universal. ¡Todo cuanto puede expresarse con las seis cuerdas de la guitarra, está en sus manos! ¡El ayuntamiento de Algeciras, que ha decretado tres días de luto oficial, es lo que anda esparciendo por el mundo acerca de las seis cuerdas de la guitarra y lo que Paco de Lucía podía hacer con ellas! ¡En paz descanse, Paco de Lucía, vamos con la galería mañanera! ¡Órale! La vida millonario, es lo único que han comprobado, y sin duda es el capo de capos. ¡Pasaron diez meses y años, fueron a más trece, esa fue la suerte, desde el día que dejó Puente Grande! ¡Estábamos en la fila del cielo para presentar nuestros respetos, y bueno, nos bajaron de porrazo a la tierra, ¿verdad? La siguiente obra, mis chamacos, aquí en este planeta, Chapomeña 2. ¡Ah, perdón, 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 discúlpame! ¡Chapomeña 2! ¡Ja, ja, 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 ja! Mr. Potasio... ¡Ay, yo te encargo! ¡Que le des un par de potasios, no, oye! ¡Ja, ja, ja, ja! No, señor, potasio, señor, como la vitamina K. ¡Ja, ja, ja! Es la vitamina K. ¡Ja, ja, ja, ja! En este asunto de la Chapovenia 2, nos vamos rapidito con la información. Los políticos de aquí piden que el Chapo Guzmán sea enjuiciado aquí en México, y que no sea extraditado a los Estados Unidos. ¡Ja, ja, ja, ja! El procurador Murillo Karam habló por teléfono con Eric Holder, que es el procú de allá, y quedaron en que el detenido más famoso del momento no saldría de México. También nos enteramos que ya le dictaron otro auto de formal prisión, y que se le concedió auto de libertad por uno de los delitos. Aunque la PGR puede apelar esa determinación, por supuesto no saldrá de la cárcel. O sea, ya está en Chirona, ya lo tienen más que puesto ahí, le faltan otros cargos. Además, la porrocu presentó pruebas de que el Chapo sí es el Chapo. El Chapo sí es el Chapo, porque había algunos con dudas de que si era otro, de que si era otro, un clon, que si era Mario Bros. En fin, la hicieron ahí un... Si es cierto, ¿te pareces? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, Juanito, jale las orejas para constatar, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! El Chapito Hur, Chapito Hur. Bueno, pero ya, esas dudas parece ser, ¿no? Que ya se disolvieron las dudas. Hubo prueba de ADN, hubo prueba de fotografías. ¿Qué otra prueba hubo? Fisonomía. Fisonomía. Rasgos, medidas. Rasgos, medidas. Huellas digitales, las diez. Las diez huellas digitales, ese es buen dato. Bueno, pues ahí estuvo. Riacatán, tantan. ¡Órale! El mercado, la merced. El mambo, la merced. El mercado, la merced. Dame, 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 dame la carne. Dame, 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 dame la carne. Dame, 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 dame la cebolla. Dame, 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 dame la cebolla. El tomate. El tomate. Y la naranja. Y la naranja. Y cante, mamá. Dicen que la copia de esta música la sacó Ramiro de un drenaje en Juliacán, de una maleta que dejó a alguien tirada ahí. Es Pérez Prado. ¡Ah, es Pérez Prado! Pues empieza por ahí. Esta música enmarca la siguiente obra, el Tianguis de Pino Suárez. Si ustedes son de los que piensan que en el Poder Judicial se la pasan casi, casi vacacionando, haciendo tandas, vendiendo cosméticos y que no cumplen ni con una jornada laboral completa, ¿hay alguien en el Consejo de la Judicatura que piensa igualito que ustedes? ¡Qué coincidencias! ¡Coincidencias de la vida! Por eso luego se inventan las citas citables. No es percepción. No es percepción. El consejero César Esquinka Muñoz asegura que hay magistrados, jueces y funcionarios que no quieren jornadas de ocho horas. ¡Eso es para la gente! ¡Eso no es de Dios! Jornadas de ocho horas, no. Y se resisten a que se dejen de vender mercancías en el interior de los edificios del Poder Judicial Federal. Y eso, que los funcionarios judiciales tienen un horario de trabajo y tienen que checar entrada y salida. Hay acuerdos firmados por el presidente de la Corte que también lo es de la Judicatura para que se dejen de vender desde café en las oficinas hasta ropita. Entre otras cosas... Entre otras cosas, sí. Hay una vendimia. Así que si alguna vez llegan a un juzgado a buscar justicia, no sean impertinentes. Y comprenles algo. Primero, compren algo y esperen a que la secre termine su torta de tamal y su atolito. Que no sean mezquinos. ¡No sean mezquinos! ¡Órale! Si tuviera que elegir entre las siete maravillas o pegar aquí en mis labios siete noches, siete días si tuviera que elegir entre un millón de soledades me quedara con la suya que es el mejor de mis males Si tuviera que elegir Esta siguiente obra es... Se titula El arte de escoger. ¿Cómo estás? ¿Escoger es un arte? Sí. Tú no eres artista, eres un vago, cabrón. Tú eres un vago oficialmente. Ahora que estábamos llorando a Paco de Lucía en la mañana, ¿sabes qué dijo Ramiro? ¿Qué dijo? Si no hubiera sido yo tan vago, yo hubiera tocado así. Sí, seguramente. Y le dijimos, bueno, hasta donde sabemos, Paco de Lucía, quien más se admiraba era Camarón. ¿Cómo no? Y Camarón era medio vago, dicen. Medio. Pero talentoso. Vago y medio. Exacto. Entonces no es que seas vago, no eres talentoso. Baquetón. Baquetón y lerdo. ¿De tejada? De... Mira, se me ocurrió ahorita algo que sonaría muy mal. Pero decía lerdo de tejada y yo lerdo de... No, señor, no. 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 No, 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 no. 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 Por eso, pero... Si me dicen lerdo que sea de tejada. Donde es un virtuoso es en el órgano. Exactamente. Donde tiene grandes talentos, Ramiro, es cómo toca el órgano. Bueno. Gran solista. Bueno. Tiene las planitas. ¿Te acuerdas de aquel que hacía hablar al órgano? Ramiro Torres. Tiene la misma dicción. Hay órganos con menos dicción también, es cierto. Pero es un experto. Es un experto. Es un experto. Bueno. Hay unas que tocan con la nariz. Impresionante. Mira. Sobre todo los sostenidos. Eso lo grabamos con el órgano de Dorian. Porque Dorian tiene uno pequeñito. Pero ya ves de los electrónicos, ¿no? Pero es armónica. Parece como armónica, de esas así. Pero es lo que logró hacer Ramiro con... Mira. Dale. Con sus manecitas. Mira. Es Ramiro. Organillo. No es tu organillero. Sí. Bueno. El arte de escoger. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores aprobó el acuerdo que seguirán los legisladores para nombrar a los nuevos comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información. Así se llama el IFAI, ¿verdad? Sí. Por si alguien se lo olvida. Así se llama. Y protección de datos. Ojo. Eso es muy importante. El nuevo consejo del IFAI tendrá siete comisionados. Siete. Y no cinco como hasta hoy. Además, ya son un órgano... Un órgano... Legislencialista. Autónomo. Exactamente. Perfectamente. Bien contestado. Un órgano autónomo. A más tarde del viernes los senadores decidirán si los cuatro comisionados que están en funciones todavía son ratificados o se renueva el IFAI en su totalidad. De esa decisión se le informará a Henry Monster Peña Nieto, quien, si no está de acuerdo con los nombramientos, puede hacer uso de las funciones que le otorga la Constitución para objetar a quienes fueron designados por el Senado. Le van a decir, este licenciado, objete usted. Ah, bueno, no. O estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y ahí objetará o no objetará. Que objete. ¿Tú estás de acuerdo que objete? Que objete, señor. ¿Y ustedes qué piensan? Sí, que el ciudadano presidente objete. ¿Sí? O sea, ¿para afuera los cuatro? Sí. Sí, para afuera. A ver, vamos a preguntarle al pueblo bueno. Sí, sí. ¿El pueblo bueno está de acuerdo en que los cuatro comisionados actuales se vayan para su cantón? Sí. Ha hablado el pueblo bueno. Vamos a ver qué sucede, porque es facultad de Henry Monster Peña Nieto. A más tardar, el 25 de marzo, los coordinadores parlamentarios enviarán una lista a la mesa directiva de la Cámara para ser, a su vez, enviada a las comisiones en donde los candidatos comparecerán y de ahí saldrán las siete propuestas finales. ¡Órale! En este momento, mi chamaco, seis de la mañana con cuarenta y tres. Estamos en Foro TV, estamos en W Radio. El mañanero está al aire. Y por hoy, nadie lo puede remediar. ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias!